Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Y hoy, como habéis visto en el título Espérate, que va un super puño para allá Muy bien, no me voy a ir del sitio, tiene manteca la cosa Bueno, como habéis visto en el vídeo, super construcción en ART Tengo pensado hacer una nueva serie, como estáis viendo Esta construcción no la he hecho yo, ¿vale? La hicimos, creo que fue el sábado, en un directo que hice, ¿vale? Probando el modo creativo con todos vosotros aquí en PlayStation 4 Y ha habido gente que, bueno, me ha dicho Oye, la verdad estaría guapo que hiciera una miniserie Y digo mini, porque ya sabéis como soy yo con la serie Siempre que pasa un tiempo, la suelo dejar Porque yo, no es que sea muy bueno siguiendo series, ¿de acuerdo? Y no es que sea bueno, sino, me refiero Es que hago tres episodios después, como que la dejo apartada Y me ha pasado ya con un montón de series Y yo creo que ya lo estáis viendo en el canal Que, a ver, que no me se organiza muy bien que se diga con la serie Así que ya os digo Por eso, será una miniserie que a lo mejor os traigo un vídeo de semana O cada dos semanas o algo así, ¿vale? Y bueno, una serie que no participo yo Participáis todos vosotros Como estáis viendo, esto lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Esto que habéis puesto aquí, un porrón de torretas Un porrón de tech, ¿vale? Habéis puesto tambores por ahí, ¿vale? Habéis puesto esto también, estas torretillas Y todas estas cosas que están súper chulas Mirad este aquí, está piselado, madre mía, el suscripción Y todo esto, ¿de acuerdo? Así que ya os digo ¿Cómo participas? Bueno, ¿cómo participas? ¿Cómo salís en la serie y todas esas cosas, vale? Mirad esto que guapo, tío Madre mía Bueno, ¿cómo salís en la serie? Seguramente os preguntéis Bueno, dejaré abajo en la descripción Un hashtag en Twitter Si no tienes Twitter no pasa nada Te he creado un Twitter ahí en unos segundos, ¿de acuerdo? Al menos para, yo que sé, por si quieres salir en la serie Y ahí me demanda un vídeo, ¿vale? De tu canal o lo que sea, ¿de acuerdo? De la construcción que tú has hecho Me explico, ¿vale? Tú haces una construcción en el juego, ¿vale? Ya podéis hacerla, ¿de acuerdo? Esto ya está... Ahora mismo cuando estáis viendo esto ya está en marcha ¿Vale? Hacéis una construcción, ¿vale? Vamos a poner que esto es la construcción que habéis hecho vosotros, ¿vale? En este caso, esta construcción es una caca ¿Vale? Podéis hacer lo que queráis Podéis hacer casas, barcos, castillos, fortalezas De todo lo que queráis Tenéis una imaginación increíble seguramente Así que podéis hacer lo que queráis Y cuando tengáis la construcción Me mandáis un vídeo Diciendo, mira, mira, ahí está mi construcción Tal y cual, mírala Si te gusta, pues ya yo te contacto, ¿vale? Por eso me grabéis el vídeo Cogéis el link de vuestro vídeo Evidentemente ponéis el vídeo en público o en oculto ¿Vale? Y me lo mandáis a ese hashtag Que os dejaré abajo en la descripción ¿Vale? Una vez hecho eso Y yo vea la construcción Que está guapa, ¿vale? Porque me tenéis que mandar un vídeo Para más o menos ver cómo es Yo, como tenéis el Twitter Y me lo habéis mandado ahí Yo contacto con vosotros Y simplemente, pues sabiendo eso Ya, si sois de Play Pues cojo y me meto a vuestro servidor Y ahí grabamos el vídeo Viendo la construcción Y salís esa semanita en el canal ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien, ¿eh, gente? Vosotros ya me ponéis en los comentarios Si veis una buena idea o no ¿Vale? Esto Pero yo creo que está bastante bien Así sois vosotros los que participáis en el canal Que mucha gente me la ha pedido Quiero salir en el canal A nominar Algo para que salgamos en el canal Aparte de los directos Pues esta es tu oportunidad Y te, vamos, si quieres te puedes incluso Por así decirlo Promocionar ¿Vale? No tengo nada En contra de eso A un trabajo que haces tú Tu esfuerzo Y yo, si quieres Y está bastante guapo Evidentemente No me hagáis un mojón ¿Vale? No me hagáis una caca Ni un pene ¿Vale? Porque mucha gente seguramente me diga Bueno, a mí me decís ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te hago un pene gigante? Pues no No, compañeros Youtube Eso no deja de enseñarlo ¿Vale? Así que ya os digo Si me hacéis algo guapo Evidentemente Pues saldréis Y diréis Bueno, si queréis Podéis pasarlo por su canal Lo tenéis abajo en la descripción Bla, 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 bla Así que ya os digo Así que nada señores Una idea Que está bastante guay Ponedme ya en los comentarios ¿Qué opináis? Empieza ya evidentemente Tendréis abajo el de ese el link De acuerdo Del hashtag Y me pasáis vuestro vídeo Y si está guapo La construcción Para verla yo Más o menos Ya contacto con vosotros Y hacemos el vídeo Adentro de vuestro servidor Así que nada señores Como siempre Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado Esta nueva serie ¿Vale? Que vamos a empezar Y como siempre Un saldito Y adiós ¡Wiii! Madre mía Me quedo en el sitio Como siempre ¿Pero qué pasa?